Bueno, pues hoy nos toca, mira, sabéis que os digo, que en vez de coger el cajón antes de que nos vaya a pasar como la última vez que casi nos cae todo, pues hago así, vale, para la miniatura, mi colección de labiales, aquí en la entradilla, bueno, espero que os guste, que no os sea tedioso y no va a ser solo labiales, vale, son cajoncitos especiales, así que os dejo con el vídeo, espero que os guste. Bienvenidos a mi canal, yo soy Katia y si no estás suscrita o eres nueva y no me conocías, suscríbete, que ayudaría a su mundo, dale a like, porque sabéis que esto es lo que tiene, y sobre todo dale a la campanita, porque si no hay notificaciones de YouTube, jejejeje. Bueno, vamos a seguir con mi colección de maquillaje, si acabas de llegar que sepas que estoy haciendo mi colección de maquillaje por partes, porque me está siendo una mola del juicio, y en mi caso me está hinchando por aquí la cara, es una cosa súper buena, generalmente la gente le sale un flemón aquí criminal, a mí no, a mí me sale aquí el hinchado. Así que, un segundo, que os voy a mover una, porque tengo el cajón justo detrás vuestra, que es que no es pequeño, vale, o sea, mirad esto. Y sabe simpático, ¿no? Porque yo en mis cajones tengo, ahí va, perdón por ruido, tengo puesto aquí que es cada cosa, con lo cual no hay solo labiales, como podéis comprobar. Voy a poner el cajón donde estaba, entre comillas, voy a sacar el espejo, que sabéis que lo uso para saber que estoy bien enfocada, entre comillas, también, porque a veces el móvil hace el baile del sambito. Y yo también os muevo un poco. Bueno, empezamos. Aquí, como podéis haber visto, tengo todas mis muestras de maquillaje, tanto maquillaje en sí, como iluminadores, tatatatatatata, ¿vale? ¿Qué pasa? Que estas, de los lugares que son, ah, pues quizás sí que me quedan. Esto lo hago después, que si no también. Pero tengo diferentes tipos, ¿vale? Pues de aquí es donde saco yo después para hacer los vídeos de maquillaje en miniatura. Porque, claro, bases en miniatura, pues aquí, como tal, no las hay. En Estados Unidos sí que las suelen dar con un casquito pequeño, pero aquí en España va a ser que no. Te dan un sobrecito y si vas que chotas. Y cuando te los dan. Vale, ahora no va a cerrar, claro. Vale, tengo, tengo tanto maquillaje como iluminadores, aquí. Vale, tengo los papeles matificantes, estos de Essence, que venían en el canal de Adviento. Pues digo que este cajón es un pelín random. Pero nada, poca cosa random. Así que lo voy a sacar ya de primeras, porque tengo todo, lo tengo encima de las cosas. Como que podéis saber, que hasta ahora visteis en Halls, tengo las pinzas aplicadoras y las pestañas postizas que algún día las usaré. Y ahora ya vamos al grano, a correctores y a labiales. Bueno, washi tape los tengo en todos los lados. Porque sabéis que un día me perdí. Si sois veterana sabéis que nunca los encontraba y ahora tengo en cada cajón mínimo una cinta de washi tape. Así, el cajón que abra voy a encontrar una cinta. Y tengo, porque no me cabía en otro lado, ¿vale? Polvos de maquillaje. De Maderas de Oriente y de Débora Milano, ¿vale? El número 02 Rachel, que es el más claro. Y el de Débora Milano es el 29, si no me equivoco, sí. A ver, ese más claro, ¿vale? Este. Y huelen, oh, que bien huelen. No lo sabes que después te vicias con los olores. Yo, de verdad. Vale. Tengo dos afilas. Generalmente una la tengo en cada cajón. No sé por qué las metí aquí las dos juntas. Sí, porque una la llevé conmigo a París cuando fui a Francia y la dejé aquí. Vale. Empezamos con lo gordo. Tengo los labiales midis de Huda Edición Rosa, ¿vale? Que trae el Socialité, el Icon, el Gossip Girl y el Zoppy Wife. ¿Vale? Voy a hacerlos así para que los veáis y nos refleje mucho. Me voy a parar a sochar todos los labiales porque si no, si paríamos, ¿vale? Son mates y fijos. Eso sí, ya os lo digo, se le claro. Después tenemos la miniatura. Los mega mates, que estos hace relativamente pocos los saqué en un haul, ¿vale? Que es el Hasta la Vista, Oddball, Sinful y Chubon. Y es en orden, ¿vale? El Chubon es el marrón y Hasta la Vista es el rojo, ¿vale? Ahí. Hoy tengo el pulso fatal. Me tiemla muchísimo. No sé por qué será. De verdad. Me he tenido que poner hasta anti ojeras. Y esos dos son las tres de la mañana. Pero no es porque no puedo dormir mal. Al contrario, duerme demasiado. Debe ser por la muela. Aquí hay una explicación de todo esto. Voy a sacar las tres que tengo aquí. No tengo más, ¿verdad? No. Vale. Tengo esta paleta grande de Revolution Pro de Concealers, ¿vale? Que es el rango de light a medium. Hay de medium a dark. Yo soy muy blanquita, con lo cual de light a medium. De Revolution Pro. Y veis que están sin tocar. Vale. Esto tiene una explicación, ¿vale? Después tengo también, sin tocar aún, los W7 Covered. Got It Covered, perdón. Que también, en este caso, yo no encontré que hubiera rangos de tonos. Hay este. No sé si ahora este año harán nuevos rangos de tonos, pero en principio solo hay este, ¿vale? Que es así. También son correctores en crema. Y aquí viene la explicación de por qué aún no los he estrenado. Porque tengo el Mastercam. Y hasta que no acabe el Mastercam, pues evidentemente no me voy a poner a usar. ¿Vale? Me voy a poner a usar otros correctores. Hasta que no acabe este y no empiece los otros, básicamente. Así no se me seca, no se me estropea, etc, 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 etc. ¿Correctores ya hemos acabado o no? Correctores en crema. Pues los tengo en versión líquido, como este. Pues este está en otra parte, que yo les enseñaré más adelante. En otro vídeo, en otra parte, en otra sección. Vamos a labiales, que no son pocos. Tengo estos dos. Tengo tres. Yo este tengo otro, aquí. Te decía yo. A ver, de estos de W7, así en plan imitación, formato, ¿vale? Lo que es el packaging de MAC. Tengo este que lo saqué en el último haul, que se llama All That Mega Impact Lipstick. Y el tono se llama Asf, no, As If. Y es así, ¿vale? Este es precioso, la verdad. Después tenemos, de estos de los Gombath, tenemos el Bloody Magic. Digo, Bloody Magic. Oh, madre de Dios. Estoy espesita hoy otra vez. Vuelve la espesura a mi mundo. El Black Magic, que es el negro. Y el Ghosted. Me estoy quedando sin mon pie. Perdón por haberlo movido. Pero me estoy quedando sin mon pie. ¿Veis el espacio que tengo, Vital? Ninguno. O sea, estoy literalmente pegada a vosotras. Que este, aunque lo veáis así violeta, es azul. Que es el Ghosted, ¿vale? Es azul, no es coño. De hecho, vamos a ponerme este. Venga, va. ¿Por qué no? Que se quito, ¿eh? A comparación entre el Briggi Briggi que os enseña ahora, es sequito. Entendéis que esto es la colección de Halloween, ¿no? Que bien os quedan las pálidas, estos tonos. Uff. Es retórica, lo voy a decir. Pero bueno, para que veáis que realmente es un color así súper extraño. Y el negro, ¿vale? Negro profundo. Que esto lo compré con la idea de hacer vídeos de Halloween, cuando haga los vídeos de Halloween, de maquillajes y tal, o de carnaval. Pues ahí tengo un negro que nunca nos viene mal. No te enganches, nena, que tienes mucho que enseñar y no es coña. O sea, no te enganches. Voy a hacer una cosa. Saber que no os moví demasiado. Vale, no os moví demasiado. Cuando hago así, me veis mirando para un lado, porque tengo un espejo, ¿eh? Que a veces me cuadra así. Después tenemos este de Catrice. Que es un Lip Gloss. Con lo cual no es fijo. Se mueve para todos los lados. El tono me gusta mucho, pero es que... ¡Ah! Me encantan los matices, los fijos, ¿no? Que se muevan. Sinceramente, yo odio los Lip Gloss. Es una cosa que... ¡Uf! A no ser que tenga los huevos muy, muy resecos. ¡Ah! No. Y para eso hay un... Vaselina. Vale. Tengo también... De la colección Happy Verde de Kylie, ¿vale? Y trailes Foxy. El Dot Cheka. El Coco K. El Candy K. Y el Kristen, ¿vale? Aquí los tenéis. Algunos de ellos, los que hay aquí, los tengo en versión grande también. Creo que los visteis, ¿no? O sea... Y el Leo, perdón, también está. Y voy a sacar esto, que por cierto lo guardé por algo. Y ahora lo explico. Veis estas dos cosas, ¿no? Vale. Pues esto es de la cadena de Adviento de W7 y esto es de los Taxi. Como vienen sin nombre, pues por lo menos para saber los tonos que tengo. Básicamente. Porque ya esto es... Esto es la rapanocha. Esto es una coña ya todo. Katia, siéntate, por favor, que la gente se está flipando un poco. Flipando en plan... ¿Qué hace esta mujer? Vamos a sacar los Taxi, ya que hablamos de ellos. ¿Alguno más Taxi? No. Vale. Me voy a ir por la chuletilla. Esto es fácil de sacar porque, claro, como hay un rojo y un marrón, los restos ya son un poco más complicados. Este es el Chocholic. ¿Vale? Son mates y fijos. Estos todos. El que le dicen Taxi. El Chocholic. Después tenemos el Perfect Pink. Que este me encanta. Después tenemos el... No, ese es el Mauven. No, este es el Movie Mauven. Que es el Violetita. Que me encanta. El Perfect Pink, que también me encanta, es este. ¿Vale? Después tenéis el Chili Pepper. Que es este. Es un rosa más... Mmm. Pastelita. Y después tenemos el Flamingo Fancy. Que es un negro totalmente. O sea, un negro. O la Virgen. Un rojo totalmente. No, que estabas digo. Estoy viendo todo negro. Uf. Un rojo. No, y llevo un día. Qué espesura la Virgen. Vale. Dejarme a mí. Dejarme sola ya. Ay, Dios mío. Son fijos y mates. ¿Vale? Después tenemos... Pues... Así un poco en orden también. Compré más de este, ¿no? Ah, sí, sí. A ver, de la colección de los Megamathes. Me encantan. Este es de la edición rosas. El Big Feel, que este me encanta. Me vuelve loca. Tenemos el Bling Bling. También de la edición rosa. Que es precioso. Tenemos... También de la edición rosa. El Call to Do. Que es precioso. Tenemos repetido. Porque este me encanta. Este rojo es muy ponible. Es muy bonito. No tiene su tono naranja ni azul. Es neutro. Que es el hasta la vista, ¿vale? O sea, tengo dos. Y tenemos otra vez el Old Bold. Que también es la sección de rojos. Y es precioso. O sea, es un... Oh, es un color precioso. O sea... Y huele en que alimentan. Bueno, vamos a echar este para que veáis que... A veces el packaging engaña, ¿vale? O sea... Para que veáis. Es más, bien tirando rojo que es rosa. Y ahora cuando se quede fijo voy a flipar para sacarlo. No es coño. Bien. Prosigamos. Voy a sacar otro que sienta. A veces el mismo tono. Sí. A ver. Vamos... Vamos... Vamos a dejar... A ver. Tengo los colorfils del Mercadona, ¿vale? Que me encantan. ¿Qué pasa? Voy a darlos así y veis el culo. Lo acabamos antes. ¿Veis que tengo mucho número 03? Porque es mi color favorito. O sea... Vamos a sacar número 03 que tengo por número 4. Literalmente. Tengo 4. Tengo estos 3 más el que veis por aquí. Aquí. Tengo... Tengo 4 del tono 3. No me gusta este tono ni nada, ¿eh? Ah, que va. Me encanta. O sea, y luego antes de que se acaben tonos, pues repongo. Tengo que reponer también el 02 que también es un tono muy ponible. A ver. Este es el 02. Este es el 04. Este es el 05. Este es el 06. Este es el 01, ¿vale? De los color fix de Mercadona. Como su nombre indican, son fijos y mates. Pero hidratan, ¿eh? Hidratan, que es lo más simpático. Después también tenemos este del Botanic Color, que dan dos colores en plan así, ¿vale? Lo más simpático, que este labial saca el tono 03 de los color fix. Cuando hice la reseña de esto, ahora tenía buena iluminación. Pero os juro que saca el mismo tono. O sea, cuando lo ponéis y lo mezcláis... Vamos a mezclarlo, por favor. O sea, me gustó. Lo que pasa es que este costó cuatro palazos. Cinco, una cosa. ¿Vale? Está sucio por aquí. Bueno. Y el número 2 de la colección. Vale, había creo que tres y era el número 2. También me pillé este, el 26 de cremosa, que se llama... No tienes nombre. Es el número 26. Que es de la colección... Pasión Natural. Me pillé este, que era el violeta, ¿vale? El más burdeos. Así, burdeitos. Que este no es fijo, ¿vale? Este simplemente es cremosa, como su nombre indica. Gracias por tazos en mi casa. ¿Vale? Después tenemos este que nos traía el calendario de viento de Essence. Que también es una de las pocas cosas que me lo hizo la pena desde el calendario. Un labial rojo. No sé si es fijo mate porque no lo he probado. Tenemos W7 Good Girl. El que es así más rosita, violeta, ácido. ¿Vale? Hay tres tonos. Hay el azul, el fucsia y el violeta puede ser... Me pillé este. El intermedio. Ni azul ni fucsia. Este. ¿Por qué no me pillé los tres? Porque son lip gloss. Y sabéis, como os dije antes, odio los lip gloss. Que me gustan mates y fijos. Madre de lo que tengo aquí. Tengo este de NYX, el Liquid Sweet, tono 09, ¿vale? Que me venía con una revista. En serio, está sin usar aún. Después tengo este de Doss of Colors. Que es el Berry With Me. Que este es un... Este es el clon mejor conseguido del Candy K de Kylie, ¿vale? Y sí, todo me encanta de Kylie. Con lo cual, en su día, pues me compré dos de estés. Y el de Kylie, evidentemente. También lo vais a ver ahora. Bueno, esto no voy a matar a decir los nombres. Porque para buscarlos voy a flipar. Pero a ver. ¿Sabéis? Bueno, si no lo sabéis. Pero bueno. Si viste los dos canales de los vientos, sabéis que es de W7. Y el ches. A ver cómo hago esto sin que me caiga de la mano. A ver. Y eso... Porque tengo unas pequeñas. Ese es el problema. Estos son los mates que traía, ¿vale? Los mega mates. Traía cinco. Cinco tonos, ¿vale? Este tono no existe en el lineal fijo. No lo hay en grande. Y es mi favorito. Esto sí. Pero este no existe. A ver si lo hacen algún día. Porque de verdad es precioso ese tono. Ay. No sé qué hacer ya con tanta cosa. Ahí. Después también traía... Estos lip gloss. Estos lip gloss. Que en la realidad... Son más bien toppers. ¿Vale? Los puedes usar para poner por encima de un mate. Y quedan bonitos. Porque como lip gloss... No. No. O sea... Si intentas cubrir... Que sean cubrientes y que tengan ese brillo... No. No. No son de ese rollo. Tengo dos de Anastasia Beverly Hills. Que también son mates y fijos. Este es el vintage y este es el party pink. ¿Vale? El rosa es el party pink. Evidentemente por su nombre. Y el vintage es el violetita. Que no me gustan las violetas ni nada. ¿Vale? Yo... Después tenemos... Estos... De la... De la Kat Von D. ¿Vale? Tengo dos iguales porque son mis tonos favoritos. Este. ¿Vale? Está sin abrir aún. Porque este es un... Mi favoritísimo mío. Pues tengo un naranja y un... Un naranja más subido. Si me hubiera quitado las etiquetas pues habría el nombre. Pero se las he quitado. Después tenemos... De la Kylie. Este es el... Kurnika. Que es el violeta. Ahí. Después tenemos... A ver... El Kandika. Aquí lo tenéis. De Kylie. Tenemos... El Pusika. Que este me encanta. El Pusika. ¿Vale? Tenemos... El... Mary Jo K. K. Por favor. Y este... Era... ¿Cómo se llamaba? Este. El Bronka. Este era el Bron. ¿Vale? Era el marrón. Básicamente. Bien. Vamos a reposicionar un segundo de nada. Todo lo que había aquí. Porque si no nos ponía lo de detrás. Esto por acá. No lleva nada. La verdad. O sea... Lleva más explicarlo que colocarlo. No es coña. No es coña ninguna. Lleva mucho más explicarlo que colocarlo. Vale. Por lo menos este. Que se tengan colocados donde estaban. Porque si no ya va a ser... El coño de la Bronka. Este es por aquí abajo. Este por aquí. Este por aquí. No sé cómo. Ya es desordenado. Ya no me caben las cosas. ¿Cómo lo hago? No lo sé. Pero me pasa. Me pasa mucho. Pues mirad. Mira aquí en el cuadro de este espacio. Me queda un espacio chungo. Que voy a meter aquí los pequeños. Va por saco. Ala. Ahí. Pequeñitos. Todos para ahí. Así no me bailáis cuando os quiero abrir y cerrar. Dejo arriba mis dos favoritos. Y los más neutrares para el fondo. Ahí. Ahí que vas. Estaréis flipando muchas de vosotras. En serio te vas a poner colocados. Es que sin algo de eso no podéis ver el resto. Por lo menos esta parte que os acabo de enseñar. Es que no es coña. O sea. Está metido. Ahí que me lo explico. Sin que me caiga todo. Está metido en la cazoleta. ¿Vale? Que parece que tengo que comprarme más grande. Porque es que esto ya se me está quedando pequeño. No os vayáis. No cambiéis de canal. Un segundo. Ya. El Camouflage. Que este lo descatalogaron. Un peces buenísimo. El 10. ¿Vale? De hecho con este me guío cuando me compro los. Los que son más de click click click. ¿Vale? De Essence. Esto es lo bueno que tiene Essence. Los correctores. Sí. Vale. Son buenos. Algo que tiene bueno Essence también. Que Essence tiene muy pocas cosas buenas. La verdad. Vale. Sigamos. Tenemos. Ahora ya empezamos con lip liners y eyeliners. Tenemos este de NYX. El super fat. Que estos. Así. Jumbo criminal. Pero pigmenta. A ver. Haz una línea fina. Es imposible. Como esto es imposible hacer una línea fina. Decap. Haz una línea fina. Con una punta gorda. Será feliz y happy. Bueno. Esto aquí. Es donde estabas. Y ahora os enseño esto. Uy. Se me caen. Este es de ojos. Este es de labios. Ya no os digo más. Ves que hay que sacar mucho ahora para enseñaros. Así que. Dejadme hacer espacio await the moment. Por cierto. Esto es una sombra en lápiz. Vale. De. Carlos de Roma. Se llama Paco la sombra. Vale. Paco. 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 Que me Paco. 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 Eh. Es verdad. Que ahora salta el copyright. Lo que pasa es que como no estoy monetizando el canal. Pues me da igual. Pero salta el copyright en que cantemos. Este YouTube. Voy a tocar las pelotas. Así. Bajito para. Si hay niños. Pero me da igual. Lo tengo puesto para no niños. Así que si hay niños. Responsabilidad de sus padres. No mía. Dejad ver mis vídeos. De verdad lo digo. Vale. A ver como narices pongo estar aquí. Bueno. Esta es como son para Halloween. Ser cosa la que soy al fondo. Vale. Es que se me está quemando el cajón constantemente. Está tan vacío que ahora solo he pesado a un lado. Bueno. Tengo este lápiz de ojos de pinado. Que es así de pequeño. Porque venía con las sombras y coloretes que visteis en los vídeos anteriores. Eran unas latitas. Vale. Y venía esto. Así que. Pues eso. Y este que diréis. ¿Qué tal dice? Este es el número 03 del Mercadona. De. Para las cejas. Ya está prácticamente acabado. Pero bueno. Como poco lo uso. Pues. Tampoco me importa mucho que esté así. Estos tres lápices de los Megamate. Vale. Me venían también con el carnal de acimiento. Uno es el red. El primero es el red. Ese del medio es el nude. Y este pink. No se mataron con el nombre de los lápices. Quiere decir que puede valer para todos. Los de esa gama. Se supone. Sigamos con lápices de labios. Que no son pocos. Tengo los de Kylie. Los que van a juego con los labiales. Vale. Tengo. ¿Cómo te llamabas tú? Aquí está. Candy K. Tenemos. El Pussy K. Que es el más usado. No se nota que me gusta mucho ese labial. Los quiero sacar así por parroquias. Tengo el Kurnika. El True Brown. Es verdad. Es que me faltaba algo. K. El Mary Jo K. ¿Alguno más de Kylie? No. Vale. Los vuelvo a enganchar. Y ahora tenemos aquí. La fiesta padre. Tenemos. Dos de la marca. Dorlecac. Que estos son profesionales. Vale. De bloquería. El número 50. Y el 66. Por favor. Katia. Tenla. Ten manos. Son hechos en Italia. Vale. Por si lo queréis saber. Después tenemos. Estos dos de Winnie. Que sabéis que es una marca que hay en los bazares. Pero estos. Van tanto para labios como para ojos. Vale. Tengo el 025 y el 022. Que sería este azul. Y este es casi marroncito y rosa. Sería el 033 y el 031. Vale. Después tengo este que se llama. Up. El número 23. Que se llama. Rosa neón. De los de Mercadona. De una colección que hubo. Tengo este. De Wonder Pens in the NYX. El número 03. Vale. Deep profundo. O sea. Madre de Dios. Después tengo estos dos. Que son de IN6. En rojo y en magenta. Tengo el de Deli Plus. Si es esto ya son. Vale. Tengo este de Deli Plus. Que es el de la colección. Pasión natural. El que va a juego con el labial. Vale. El violetita. Me cogí el labial y el perfilador a juego. Y después tenemos estos todos de Essence. De cuando hacían buenos perfiladores. Tengo el 05. Que es este. Que se llama. Soft Berry. Tengo el Cute Pink. Que es el 07. Vale. Son diferentes ediciones. Como podéis comprar por el tapón. O por la tapa. No sé cómo lo llamáis en vuestras zonas. Tengo el 15 Honey Berry. Que este tengo dos. Si no me equivoco. Porque me encantaba este todo. Igual. Si. Pues tengo dos iguales. Porque me encanta este todo. Y digo. Antes de que sea algo. Tengo lo que sea. Pues me compro dos iguales. El 15 Honey Berry. Vale. Tengo este que venía. En lo de Navidad. No. Si. Este venía de Navidad. Este como se llama. El Going Steady. 0.9. Lo sé por las estrellitas. Vale. Venía de Navidad. Después tenemos. El 12. Wish me a rose. Vale. De verdad que es un rosa super palo bonito. Y son todos de afilar. No me olvido. Vale. O sea trátiles pocos tengo. Y el 14. San Fatal. Mujer Fatal. Vale. Que es un rojo. Mujer Fatal. Vale. Acabaríamos con correctores en crema. Eyeliner's. Deep liners. Y labiales. Vale. Y los tengo en gomas para que no me anden bailando. Y así aprovecho más el espacio. Esto es un truco. Lo pones así en una gomita. Como esto no es líquido. Pues lo puedes poner en un cajón. Y no te ocupa espacio. Y encima los tienes más recogiditos. Y no te andan bailando. Ni la macarena. Ni el cha cha cha. Después tengo que poner ahí los polvos. Así que tengo que echar para atrás. Sigamos. Estos son ojos. Vale. Aquí sí que hay retátiles algunos que otros. No todos. Pero algunos. El truco de la goma. Y vamos a empezar. Tengo muchos iguales. Y ahora os explico. Tengo este que era una colección de RBA hace años. De maquillaje. Y el primer número traía el plata. Que era muy difícil de conseguir. Para hacer aquí el verde militar. No tiene nombre. Esta es la colección. Después tengo este de ojos. Vale. El 06. Que es el beige. Que esto lo conocéis todos de Mercadona. Mira voy a sacar todo. Ya está. Es que si no nos morimos aquí dos años. Después el segundo número traía. También veis que pone aquí RBA colecciones. Traía este lápiz. Ostras. No tengo más. No llámese. Vale. Que pone ahora así un marrón. Oscuro. Marrón amarengenado. Y de este lado es azul eléctrico. Aunque no lo parezca. Bien. Estos. Lo voy poniendo aquí después de aquí los voy. Los voy a ir juntando. Este de cejas. Que me venía de calender de adviento. Pero es que es para blondes. Es para rubias. O sea. ¿Dónde le ponía yo esto? Como mucho lo puedo usar del perfilador de labios. En todo caso. Tengo. Estos dos de pin out. Que uno es negro y otro es plata. No tienen años ni nada. También venían con una revista estos dos. Aquí hubo una época que me gustaban mucho los perfiladores plata. Para los ojos. Los delineadores plata. Para los ojos para darle el punto. El punch. Antes de que estuviera de moda. Con el seis iluminadores. Tengo. Este también de J.J. En blanco. Que esto es para ojos. ¿Vale? Bueno. Ojos y labial. Lo pone aquí. O sea. Vale para las dos cosas. Pero lo pondría más bien para ojos. Esperad. Que coja todos de estés. Y que no se os acabe la memoria. Ni la paciencia. Tengo estos tres que nos venían en el calendario de adviento. No. Este no. Este no venía en el calendario de adviento. ¿Dónde está el otro? Yo sé que había tres. ¿O había dos? Yo pienso que había tres. Yo juraría que había tres. Bueno. Da igual. El azul y el negro. ¿Vale? Los W7. Basket black. Es el negro. Y blue. Blues. Joder. Blue es blues. Que es el azul. ¿Vale? Y después tenemos este otro negro. Que también vino en otro cofre. ¿Verdad? Que también es lo mismo. Que también tan común. Porto. Dejémoslo ahí. Vale. Estamos llegando a la parte buena. A la parte guay. Tengo este doble de Essence. Que no tiene ni nombre na. ¿Vale? Sí de fieltro. Del líquido. Que este me gusta mucho. De este rollo así. Después tengo el negro de Mercadona. ¿Vale? El 01. El típico negro que te trae aquí. Lo de... De ella. Tengo este cajal que se llama Teddy. Que venía en el cáncer del viento. De Essence. Después de Essence tengo... Si no me equivoco tengo dos, ¿no? Vale. Este tuve muchísimos. El... Este. El negro. Login lasting pencil. Estos son retráctiles. ¿Vale? Este de hecho está acabado. Prácticamente. Y después tengo... ¿Veis? Son retráctiles. Y vuelven a su ser. ¿Vale? Estos me encantan. Son súper buenos. Creo que no los hay ya. No lo sé. Dejadme en los comentarios si voy viendo estos de Essence. Porque sigue viendo... Yo no voy por ello. Después tengo... Estos de Mercadona. Que son de larga duración de ojos. ¿Vale? Que tienen... La esponjita. Pero aparte. Tienen la fila. Porque también son retráctiles. ¿Vale? Uno es negro negro. Y el otro es negro con purpur. Si no me equivoco. ¿Vale? Son negros. Los dos. No. Hasta la siguiente. Porque también la... La... Negro. 0-1. ¿Vale? Retractil. Y nos quedan dos más. Nos queda este de Yes Love. Que también es retráctil. Y le pinta muy bien. La verdad. Le falta... Uh. Le falta la fila. Que la tenía aquí atrás. La perdí. Y tengo este que me encantó. A ver si lo vuelven a traer. De Waterproof 24 horas. Que esto es verdad. Que es el Waterproof. Negro intenso. ¿Qué este de colección era? No. Esto fue de una colección. También. De por navidades. No sé. Hace dos años de esta colección. Vale. Creo que sí. Y también tiene que traer la fila. Dejadme en comentario que la colección era esta. Porque tampoco me acuerdo la misma. ¿Vale? Pero este me encantó. Y esto ha sido toda mi colección de labiales, perfiladores, perfiladores, delineadores, correctores y alguna cosa random que voy a poner en el cajón. Espero que os haya gustado. Si es así déjame un like. Déjame un comentario lo que te ha parecido. Si tienes algo igual o si te funciona mejor que a mí. Suscríbete. Si no estás suscrito, campanita para estar al día. Y nos vemos en un próximo vídeo. Desde Roma. Con amor. Un bikini muy fuerte. Y el plato guiño. ¡Gracias!